¡Ay no! ¡Qué buena jugada! ¿Qué haces bro? ¿Qué haces? Aquí viendo las mejores jugadas de Messi cuando jugaba en el mejor equipo de todo el mundo Ah, ¿te refieres al PSG? Recuerda que aquí tenemos al mejor 30 del mundo Eh... no, en el Barcelona Porque recuerda que es el equipo de sus amores Si fuera de sus amores le hubieran querido pagar lo que les pidió En cambio aquí en el PSG El dinero es lo que sobra Ok, ok Vamos a ver en qué equipo Messi fue y será el mejor de todo el mundo Y si hablas de dinero, vamos a apostar 10 mil pesos en total ¿Qué opinas? Por mí no hay problema, eso es lo de menos ¡Hola! ¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Como lo que acaban de ver en el intro Capi dice que es y será mejor jugador Messi en el PSG Pero yo digo que ya fue una leyenda en el Barcelona Así que ustedes comenten cuál es el equipo ideal para Messi Y este dilema lo vamos a resolver como Messi lo haría Al puro estilo de este crack Vamos a realizar 3 retos de fútbol que solo él haría Así que esto se va a poner bastante épico Vamos con el primer reto en el cual es la definición en penales Como bien saben, este crack es una brutalidad para este reto Así que vamos a hacerlo de esta manera El segundo reto es de tiros libres Todos saben que este crack, se la sabe, es especialista en esto Vamos a intentar meterla justo al ángulo Inclusive vamos a poner un aro para que entre exactamente por ahí Y para el tercer y último reto vamos a burlar al portero y tratar de meter gol Para este caso habrá dos porterías, la normal que es la grande y una más pequeñita Si la metemos en la portería grande va a valer un punto y si es en la chiquita va a valer dos Y ya por último hay que mencionar que cada reto vamos a tener 5 oportunidades de lograrlo Y obviamente el que vaya perdiendo le va a salir bastante caro Y bueno cracks, sin más por agregar, vamos a empezar con esta serie de retos Y bueno cracks, va a empezar el equipo de Barcelona Vamos a hacerlo un poquito más lejos el penal Ya que se encuentra muy cerca en esta cancha Lo haremos de manera oficial con los 12 pasos Así que como se dan cuenta, está un poquito más lejos Y ahí está el cono de referencia Así que chicos, vamos con el primer tiro ¿Listo? Venga Primer tiro Vamos Listo para dejar a Messi en el PSG Vamos a ver Se queda en Barcelona, mira Venga cracks, tenemos el primero Segundo tiro, venga cracks Tuvo suerte, tuvo suerte Vamos a ver, vamos a ver, mira ¿Dónde lo quieres? Échamelo, échamelo, aquí me lo vas a dar Mira, mira, mira ¡Vamos chicos! Este muchacho me llena de orgullo Dos de dos cracks, vamos por el tercero Venga ¿Estás on fire? Estoy listo No te veo listo Venga, venga, ahora sí Tuviste suerte, tuviste suerte Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ni modo cracks, ni modo, ni modo Venga Esto es mío Uno más que viene a la casa Directo al PSG Directo No, pensé que iba a ser tu este Pensaste pero no Pensé que iba a ser tu este Tres de cuatro cracks Tres de cuatro, venga Venga amigos, vamos por el último de zurda Venga, vamos a hacerle honor a este gran y majestuoso Messi ¿Estás listo para fallarla? ¿Estás listo? Venga Aquí me la das, aquí me la das ¿Qué es eso, eh? Aquí me la das Solo de nacimiento, mira Solo de nacimiento ¡No! Solo de nacimiento 4 de 5 Creo que no está nada mal Vamos a ver qué tal le va al PSG Muy bien cracks Viene el turno de Messi El del PSG Así que a darle ¿Listo vecino? Venga ¿Listo para soltar a tu leyenda? Ya me lo diste, mira Venga ¿Dónde? Sencillo ¿En dónde papi? Toma Posta y entra Vamos por el segundo gol cracks Messi se tiene que quedar en el PSG Échenme porras ¿Listo? Venga Venga, ahí va Dámelo, mira ¡Qué nervios, qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Casi me caigo Hasta yo mismo me eché la finta A eso se le llama estrategia Ya no puedes, ya no puedes Tú la fallaste en el tercero Exactamente Yo no puedo fallarla La maldición ¿Estás listo? La maldición del Messi Challenge ¿Estás listo? Venga Va, eh Una Mira Prepárate Sí, mismo lugar Mira, mismo lugar Me lo vas a dar Mira, mismo lugar ¡Mismo lugar! ¡No! ¡No! Yo lo fallé Del lado izquierdo Y tú no te has dado derecho, eh Ojo ahí Ojo ahí Vamos por el cuarto tiro No podemos fallar Tenemos que empatarlo ¿Estás listo? Messi Challenge Así me listo, mira Messi Challenge ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Se me salió el micrófono ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! Va la especialidad de Capi La chueca La del camión La del metro Como ustedes quieran llamarle La más peligrosa de todas Venga La misión imposible Lo queremos en el PSG No queremos que se regrese al Barcelona Te veo, eh Te veo Toda mi energía Toda mi energía Soñé con este momento Me lo vas a dar, mira ¿Estás preparado? Mira la línea ¿Para soltar a Messi? No, nunca Va Es de aquí Prepárate El equipo de los amores ¡Toma! Bueno, cracks Como nos vieron Estuvo cardíaco Cuatro del Barça Cuatro del PSG Nos vamos con el segundo reto Venga Cracks, vamos con el segundo reto Es tiros libres Entra en el ángulo Entra en el aro Empecemos Venga, cracks Vamos a ver si Capi lo puede hacer Ahí está el aro ¿Estás listo, Capi? Venga Ahí va Primer intento Primero No lo muevo, no lo muevo Ay, güey Se cancela todo Prepárate Que muy PSG Mucho talento A ver ¡No! 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 Tuviste suerte Eso es lo más cerca que vas a darle Prepárate Aguas Aguas, papá ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No puede ser esto posible ¡Queremos otro aposte! ¡Otro aposte! ¡Hazlo por Messi! Lo dudo ¡No! ¡No manches, no! Está cerca, eh Está cerca Este es el bueno Todo tuyo, papá Concentración al límite ¡Ay, güey! Venga ¡Ah, estoy nervioso, eh! ¡No me lo muevas! Estoy nervioso ¡No me lo muevas! ¡Vamos! ¡No! Este balón está más ligerito Este es el bueno Venga Por el honor Lo voy dejando fácil, eh Por la victoria Por el amor y la justicia Vamos a ver Todo tuyo, papá ¡Ay, güey! ¡No! ¡Vimo! ¡Le doy a la cara! ¡Sin esto viva, papá! ¡No puede ser! ¡Ay, cracks! ¿Qué clima tan más? A gusto Bajó el solecito Y según las estadísticas Dicen que Solo tengo que meter uno Uno para ganar este reto ¡Vamos! Adentro Mira, así rápido ¡Tiran hasta allá! ¡Sin pensarlo, mira! ¡Hasta allá, hasta allá! ¡Uy! ¡Ojo, chaval! ¿Qué le pasa? Segundo, segundo Así, mira, rápido ¡No! ¡No! ¡Mal! 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 Messi es del Barcelona ¡Claro que sí! ¡Vamos! Ya no te va a volver a salir Vamos a ver, chaval Vamos a ver Mira, mira ¡Ojo, eh! ¡Te dije! ¡Ojo! ¡Te dije! Tengo de aquí para hacer más puntos ¡Venga! Estoy cerca, eh Estoy cerca, papá ¡Ay, chaval! ¡No! Nada cerca Nada cerca Está a años luz ¡Ánimo, papá! Yo voy a mover el aro, eh Yo lo voy a mover cuando le tires No creo, porque mira, va para adentro Yo lo muevo ¡Ah! ¡Me lesionó! ¡No cuenta! Hay que darle chance a los del Barcelona Me pegó aquí y yo lo hice así No, 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 mejor no Porque si no va a decir que con chanzas Y que el Barcelona Y que quién sabe qué Entonces mejor no, cracks No, no, no Hay que darle chance a los del Barça Cinco de cuatro Cinco de cuatro Cinco Barça Cuatro PSG ¡Venga! Último reto, cracks Mejor conocido como shootout Vamos a estar contra el portero Y vamos a tener que meter gol Sí o sí En una de las dos porterías Tenemos un tiempo de cinco segundos Así que venga, cracks ¿Listo, mi crack? ¡Venga! Le pongo Tres Dos Uno ¡Vale! Ok, ok, ok Me resté las manos Venga Esa es la alarma sísmica ¡Vámonos! ¡Ay, qué miedo! Yo me voy Venga, chicos Un puntito Vamos a intentar el de dos Venga Venga ¿Hasta qué llegaste? ¡Eso! Venga, cracks No se pudo, no se pudo Pero venga Tercer intento ¡Un fire! Esto no puede quedar así Venga, vamos ¡Vamos! ¡Los puros nervios! ¡Los puros nervios! ¡No! Amigos Me está yendo pésimo Venga Vamos Último, último Hay que asegurar Vamos Tres Dos Uno ¡No! ¡Vale! ¡Arquero del año! ¡Arquero del año! Padre nuestro Que estás en el cielo Sale, cracks Turno del PSG Messi tiene que Hacer un gran papel En este equipo Y yo lo voy a apoyar ¡Venga! ¿Listo, vecino? ¡Listo! ¡Este caché la movida! ¡Mira! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Se echó un barato! ¡Sabía! Venga, cracks Segundo intento En este sale ¡Venga! ¿Listo, vecino? ¡Listo! 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 ¡Venga! ¡Toma! ¡No! ¡Tercera oportunidad, cracks! Esto se pone intenso ¡Venga! Ahí te voy a hablar de los supercampeones ¡Vamos a ver! ¡Toma! ¡No! Quise hacerla de lujo Penúltima oportunidad, amigos 6-4 Favor, vecino Tengo estos dos últimos tiros Para hacer historia ¡Venga! ¡Tres! ¡Dos! ¡Toma! ¡La toqué, eh! ¡La toqué! ¡No creo! Amigos, último tiro Empatar o morir Hay que asesinar al Barcelona ¡Sale, sale! ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Toma! ¡Toma! Hemos empatado Hicimos lo histórico En un total de 6 Contra 6 ¡Venga! Esto no se puede quedar así, Capi Así que ¿Qué te parece en Ciclossmore Challenge? Para definir Esos 10 mil pesitos Va Ya escogí mi balón, cracks Este es el bueno Con este va a entrar ¿Listo para perder? Vamos a ver, no creo Prepárate Listo Ahí va Date magnate En corto Una oportunidad necesito para liquidarte Rápido Pero no creo, eh Mucha Ahí está ¿Escucharon bien? ¿Escucharon bien? El sonido de la victoria ¡Despídate, vecino! ¡Despídate, vecino! ¡Despídate! Se queda en el PSG Donde es feliz Su nueva casa Tiene que estar con Ney Tiene que estar con Mbappé Tiene que estar Con todo su crew Nuevo crew, papá Y bueno, cracks Hasta aquí vamos a dejar Este video Es muy triste para mí El saber que perdió El Barcelona Pero más triste El saber Que haya perdido 10 mil pesos 10 mil pesos, cracks Aquí está El premio mayor Yo creo que con este Super premio, cracks Con este premio Voy a ir a comprarme El nuevo kit Del París Por supuesto Andar Siempre elegante Y por qué no hasta invitar Al buen vecino A ver un partido del PSG ¿No? Un restaurante Comemos Mínimo, ¿no? Ves el mejor fútbol del mundo ¿Qué te parece? Órale, acepto la invitación Solo para no perder Tanto dinero, crack Y bueno, chicos Aquí vamos a dejar Este poderoso Challenge De Messi Si quieren más De otros jugadores Por favor Háganoslo saber En comentarios Suscríbanse al canal Y por favor Síganos en todas Las redes sociales Que están apareciendo Aquí en pantalla Porque estamos subiendo Contenido muy chido Especialmente Para ti Sí, para ti Sí, tú, tú Él, ¿no? Ese mero Ese mero Dice que va a ser un crack Nosotros somos los titanes Y nos vemos En un próximo video Bye, bye ¡Suscríbete al canal!